Pedro Castillo pasó a puro tras acudir a caballo a su centro de votación. El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, pasó a puro desde el trayecto que hizo desde su local partidario hasta el centro de sufragio en Cajamarca. Veamos el incidente. El candidato de Perú Libre, él tenía previsto ir a caballo en su local partidario. Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre, acaba de salir de su local partidario rumbo a su local de votación. Tenía previsto ir a lomos de una yegua, sin embargo, la yegua se encabritó y ha decidido ir a pie, pero ahora está regresando nuevamente hacia su local partidario. Hay aquí en el Girón, el mismo, una gran cantidad de simpatizantes de Pedro Castillo. Cuando nos ha pedido que vaya a caballo, lo ha pensado otra vez y parece que sí. Va a ir entonces a lomos de esta yegua llamada Andina, una yegua de seis años. Se está pidiendo entonces a las personas que se han congregado aquí que mantengan el distanciamiento social y sobre todo se está tratando de mantener tranquila a esta yegua. Recordemos, también en Lima, durante su última actividad proselitista, básicamente, antes de su meeting electoral, Pedro Castillo recorrió la avenida Nicolás de Pierda también a caballo y ahora hará lo mismo. Somos las cuatro... Hace el llamado, ¿no? Para que guarden silencio, efectivamente, el caballo se altera. La llevo, ¿no? El animal. Sí, claro. Claro que sí es malo. Claramente no quiere. No es... Están intentando los simpatizantes de Pedro Castillo contenerla, pero controlarla en efecto. Pero va a ser un paso complicado, además, ¿no? Mira qué... Claro. Se ha hecho una especie de pasacalle también porque hay la necesidad o el entusiasmo de los pobladores de verlo. Están tratando... Bueno, este es el momento anecdótico que acompaña el momento de votación de Pedro Castillo, que ya había desestimado este ingreso a su local de votación, o por lo menos está llegada a su local de votación, pero parece que, a insistencia de quienes están presentes en el lugar, pues nuevamente ha querido intentarlo. Lo hace de esta manera, apoyado por sus simpatizantes. Entonces, esta llego a Angélica, no se deja y no quiere, pero, bueno, se insiste con el... Por lo menos con la foto, ¿verdad? Claro, nos decía Lourdes que estaba a una cuadra, cada vez más cerca, está en este momento siendo contenido el... Gracias. 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 Gracias.